Buenas noches y bienvenidos. En nombre del Consejo Directivo de la Asociación Mutual, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Quiero también recordar a los que no están físicamente, pero que formaron parte de la historia de la institución. Esos dirigentes soñaron con el crecimiento de la institución argentina, Mutual y Cruz Puntas. Sería difícil para ellos imaginar este presente 25 años después. Es una institución tan consolidada en permanente y crecimiento y con tanta presencia social y económica en la ciudad y en la región. Nuestro deber es darle continuidad a su sueño, trabajar en conjunto con un gran responsabilidad para lograr los objetivos. Pensar el futuro sin olvidar nuestros orígenes. Ninguna institución es grande sin el trabajo de su gente, ni crece separada de su comunidad. Por ello, aportamos a la articulación entre lo público y lo privado. La relación con la actividad interna y sociales la entendemos como prioritaria para el desarrollo de cualquier proyecto. Nuestros más de 10.000 socios son nuestra fuerza y lo que nos motiva a aprender nuevos desafíos, para darle más servicios y mejor atención. Todo eso nos invita a ser creativos, proyectar el futuro. Y en ese camino, quiero aprovechar este encuentro para anunciar con alegría la apertura en los próximos meses de una nueva social en la ciudad de Santa Fe. Por último, quiero agradecer a mi parte de los centros directivos, a la Comisión Directiva de Estrúo Directivo, al grupo de trabajo que se conformó para los que tengo de 25 años, al personal, al personal que día a día lo mejor decir para que la institución crezca y a la familia de cada uno de nosotros. Hay mucho por qué prestar, disfruten de la noche. ¡Viva Punta Niña! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!